muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace central a mi blog de recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos de cuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de mediamar y es que atención porque tenemos aquí ya el décimo aniversario de mediamar no te pierdas un aniversario de 10 el aniversario nuestro las alegrías son para ti en la descripción del vídeo de dejar un enlace que lo va a llevar directamente hasta aquí hasta la página principal una campaña que va a durar hasta el próximo día 11 de abril a las 9 de la mañana y vamos a tener ofertas en portátiles en informática en televisión telefonía electrodomésticos y en todas las categorías de mediamar con descuentos realmente muy buenos como siempre haremos un seguimiento a los mejores productos y los haremos un vídeo dedicado a ellos pero si queréis podéis irle echando un vistacillo y ver si os interesa algún producto porque tienen descuentos como digo muy muy importantes y también muy interesantes vale así que la descripción del vídeo os dejo un enlace que os llevo hasta aquí ya pues este es un ojo añadir los productos que queráis ya por ello si tenéis cualquier problema cualquier duda lo que sea pues comentario en la descripción del vídeo y os ayudó encantadísimo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós